Me invita a hacer uso de la palabra al señor Víctor Atila Castillejo Arias. Buen día, Víctor. ¿Está ahí? Ahí le están dando audio por sala, por el equipo técnico. Ya está, me dicen, el equipo técnico. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Víctor Castillejo y vengo en carácter de ciudadano para transmitir mis observaciones a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes para ocupar la posición de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. En mi exposición trataré de transmitir la importancia que tiene esta posición en nuestra sociedad moderna y mencionaré por qué razón no es una buena idea que el régimen de acceso a la información pública y de protección de datos personales recaiga sobre el mismo funcionario. En segundo lugar, explicaré por qué dicha posición debe ser ocupada por alguien que tenga completa autonomía y antecedentes en la materia y finalmente haré un llamado a que se establezcan otros candidatos o candidatas. En el día de hoy se cumple un año desde que comenzó el aislamiento y distanciamiento que nos ha obligado a encerrarnos en nuestros lugares. Si hay alguna cosa que la pandemia ha evidenciado, es la importancia vital que tiene el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en nuestras sociedades modernas. Por un lado, sin información pública de calidad, difícilmente los ciudadanos puedan seguir con sus vidas con la seguridad y confianza que se merecen. Por el otro lado, siendo Internet casi una de las únicas ventanas que han quedado abiertas para desarrollar todo tipo de actividades, los datos personales y las distintas tecnologías de la información han demostrado ser la materia prima indispensable que hace mover el mundo. Por algún giro del destino o decisión no demasiado pensada, ha recaído sobre un mismo organismo la responsabilidad de ser autoridad y aplicación de estas dos leyes importantísimas, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales. Esto merece algunas palabras preliminares, ya que, si bien uno podría pensar que dichos derechos son medianamente complementarios, lo cierto es que la fusión de ambas responsabilidades en una misma agencia genera una tensión que pone en peligro la adecuada protección de ambos derechos. Por un lado, el acceso a la información pública especifica principios como la transparencia, máxima divulgación y apertura que requieren de parte de la autoridad de aplicación, y con razón, una actitud que priorice la divulgación de todo aquello que sea información pública. Por el otro lado, la protección de datos personales requiere que el órgano de aplicación tome posiciones conservadoras en lo que hace al tratamiento de datos personales y a la divulgación de información en general. Las contradicciones se eviden. Y si bien se podría pensar que ambos derechos son complementarios, lo cierto es que desde el vamos estamos poniendo a la autoridad de aplicación en una posición en la cual tendremos que eventualmente priorizar un derecho sobre el otro. Y de esta manera podríamos estar restringiendo el espacio de actuación con el que de verdad queremos que funcione la agencia. Yendo un poco más al nudo de la cuestión. Como resulta evidente de los comentarios que se han realizado por escrito, las observaciones a la candidatura del doctor Fuertes pueden reducirse a dos. La aparente falta de autonomía y la falta de antecedentes en la materia en particular. Si bien la falta de autonomía e idoneidad son importantes para la protección de ambos derechos, en mi opinión, la observación acerca de la autonomía toma mayor preponderancia en el acceso a la información pública y en materia de antecedentes particulares en la materia en la protección de datos personales. Y así lo trataré a continuación. Como mencioné anteriormente, el derecho al acceso a la información pública es completamente fundamental en nuestras sociedades modernas y requiere por parte del Estado un compromiso por la transparencia que se debe traducir en actos concretos hacia ella. Dicho esto, como ha dicho la Comisión y la Corte Interamericana en varias oportunidades, los actos y subcumplimientos de los referentes al acceso a la información pública deben recaer sobre una autoridad de aplicación que sea completamente independiente, autónoma e imparcial. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente porque el acceso a la información pública requiere como principio fundamental la presunción de que toda la información que posee el gobierno es pública. Esto implica, casi por definición, que la autoridad de aplicación tiene que ponerse en la vereda de enfrente del gobierno, independientemente de quién sea quien lo nombre o, como en este caso, lo candidatee. Ahora, esta exigencia de autonomía no es solamente una expresión de deseo que puede evitarse haciendo una lectura laxa de las palabras expresadas en papel. La autonomía es necesariamente una exigencia inequivable para poder obtener información pública de calidad. En este sentido, no pueden divorciarse los antecedentes del doctor Fuertes del puesto al cual se lo está candidateando. En materia de acceso a la información pública no hay borrón y cuenta nueva. El doctor Fuertes viene directamente del seno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la misma jefatura que en esta pandemia ha tenido un rol central en la administración de la misma y que posee actualmente aquella información pública que es de vital importancia exigir que se comparta con Primura. Este hecho hace que los ciudadanos no tengamos la seguridad o confianza que el doctor Fuertes puede eventualmente establecer aquellos límites necesarios para la protección del derecho al acceso a la información pública. ¿Realmente el doctor Fuertes puede ponerle esos límites a sus ex compañeros de trabajo? Lo cierto es que la respuesta a esa pregunta no importa a lo más mínima. Esto hace porque no es una cuestión de poder o no poder poner ese límite. Es una cuestión de confianza. ¿Cómo podemos confiar en que el derecho al acceso a la información sea bien defendido si ya desde la designación de la cabeza de su organismo estamos lidiando con una posible parcialidad? Dicha posición tiene que ser ocupada por alguien que sepa y quiera poner límites al gobierno, independientemente del color que tenga. Si ese propósito tan claro puede oscurecerse candidateando a alguien que viene del centro de la jefatura de gabinete lo único que se logrará es oscurecer el objetivo noble que tiene la Agencia de Acceso a la Información Pública. Por otro lado, si bien los mismos argumentos pueden ser usados para demostrar la necesaria autonomía que debe tener la autoridad de aplicación de la ley de protección de datos la idoneidad pasa a tener un peso mucho mayor en esa materia. Acá nos volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué razón? En estas épocas de globalización los datos personales son la materia prima que hace girar al mundo. Nueve de las diez empresas más grandes hoy se encuentran de alguna u otra manera relacionadas a la recolección, custodia, almacenamiento y tratamiento de datos personales. Es más, industrias que históricamente hemos relacionado con la industria pesada y que requerían una cantidad inmensa de recursos como puede ser la industria automotriz han empezado a incorporar la analítica de datos personales para ofrecer una variedad distinta de productos y servicios. No por nada, Tesla es la empresa automotriz más valiosa que da la casualidad que se encuentra contratando más ingenieros en software que ingenieros mecánicos. Es evidente que hemos pasado de un capitalismo enfocado en la elaboración de productos materiales o corpóreos hacia lo que distintos sectores han llamado capitalismo de vigilancia. Es decir, a un sistema social y económico basado en la completa mercantilización de datos personales. ¿Y por qué vigilancia? Básicamente porque la manera en la cual algunos de esos datos se están extrayendo es en ocasiones de manera subrepticia o justo compulsiva. Esto con el propósito de comercializar esos datos personales de manera a obtener ganancias inconventurables. Por el otro lado, la acumulación de esos datos y la capacidad de realizar las inferencias a través de técnicas de análisis de Big Data permiten ejercer un nivel de control y vigilancia mucho mayor sobre la sociedad en general. No por nada, casi todos los países del mundo, de alguna u otra manera, hicieron uso de aplicaciones móviles para hacer el intento de controlar casi individualmente el desarrollo de la pandemia. En este contexto, la protección al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales requieren de una autoridad de aplicación que ya tenga antecedentes en realizar ese control y o protección. En este sentido, señor presidente de la audiencia, me encantaría estar hoy discutiendo aspectos técnicos de cómo debe realizarse dicha protección. Preguntas como qué vamos a hacer para mantener la decisión de adecuación de la Comisión Europea, si deberíamos tener obligaciones de localización de datos, si deberíamos permitir el consentimiento tácito, en qué contexto, cómo puede afectar a la Argentina la reciente decisión de Schrems II de la Corte de Justicia Europea en materia de transferencia internacional de datos. En mi opinión, las respuestas a estas preguntas no se construyen de abajo hacia arriba. El director o directora de la agencia en el estado de situación de esta materia debe tener muy claro cuáles son esas respuestas e imprimir en la agencia la urgencia en la implementación de dichas políticas. En fin, podría haber estado 10 minutos haciendo preguntas que considero relevantes a efectos de determinar cuáles podrían ser las políticas específicas para hacer frente a todos los problemas que el mundo globalizado y la protección de datos personales han generado. Sin embargo, me veo obligado a destacar la falta de antecedentes en la materia específica que tiene el candidato. La autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales debe recaer sobre alguien que tenga experiencia en la protección de datos personales, que sepa cuáles son los desafíos y que tenga idea de las posibles avenidas que se pueden tomar para enfrentar dichos problemas inmediatamente. El mundo no va a esperar a que nuestras autoridades se aclimaten a sus puestos. Es por esta razón que le imploro al señor Jefe de Gabinete y al Poder Ejecutivo que se presenten otros candidatos o candidatas con antecedentes específicos en esta materia y que sean intachablemente autónomos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir estas palabras a través de este medio. Y si el doctor Fuertes me puede responder alguna de esas preguntas que hice antes o si necesita que las repita, más que dispuesto a hacerlo. Gracias. Tenemos un minuto, no sé, Gustavo, de alguna puntualización. Sí, yo la verdad es que me gustaría... Usted ha hablado de muchos temas donde se demuestra la especialización que tiene en el tema, ¿no? No lo voy a negar. No coincido, obviamente, siempre se habla del tema, se habla de la cuestión de la idoneidad y se habla de la cuestión de la capacidad. Yo creo que coincido que hay que hacer, en el caso puntual, ¿no? De la Ley de Protección de Datos Personales, es una ley que tiene, o sea, 21 años, ¿no? Se fue sancionada en el año 2000 y que requiere urgentemente no trabajar por eso, un poco, en mi presentación fue la convocatoria para todos los actores, ¿no? Especialistas en la materia para poder redactar juntos o presentar juntos un proyecto porque el proyecto de la agencia, por lo que tengo entendido, perdió estado parlamentario en marzo. Entonces, creo y coincido en todo lo que usted está diciendo, ¿no? Los desafíos son enormes, el mundo está globalizado y requiere de que todos le prestemos la mayor atención. Entiendo que los datos tienen que estar más abiertos, mucho más abiertos de los que están. Por lo que sé, las aplicaciones que ha utilizado el gobierno han sido convaliadas oportunamente por la agencia y no sé qué más decir, o sea, no sé cuál otra pregunta más. No hay ningún problema, doctor. Para ambos dos. Muchas gracias. Bien, gracias. Adiós.